Santiago Muñoz es el futuro de la selección mexicana, aseguró Guillermo Almada. Santos Laguna ratificó una vez más su gran momento en el Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX, luego de vencer por 3-1 a Necaxa en el marcado de la jornada 10. Los goles del equipo guerrero fueron marcados por Santiago Muñoz, Juan Ferney y Fernando Gorriarán. Luego de la gran victoria, el entrenador Guillermo Almada brindó una conferencia de prensa y se refirió al tremendo presente de Muñoz, máximo goleador del equipo en este certamen, y vislumbró un futuro de selección mexicana para el delantero. A Santiago no lo queríamos apresurar, pero fue la necesidad, lo preparamos, está en un gran nivel. Va a ser un gran aporte no solo para nosotros, sino también para el fútbol mexicano, seguramente va a estar en la selección. Tenemos una buena cantidad de elementos muy importantes, aseguró. Por su parte, el entrenador se refirió a los 6 puntos recolectados sobre los últimos 9 posibles tras la doble fecha, el cual los acerca a los primeros puestos y consideró que el equipo fue superior a los 3 rivales, inclusive a Pumas. Fue una buena semana, porque superamos claramente a los 3 equipos, lamentablemente con Pumas erramos una cantidad de situaciones, pero los méritos dentro de la cancha los marcamos ante Juárez, Pumas y Necaxa, tenemos que mejorar la puntería en la definición para que se vea reflejado en el marcador, todo lo generamos, analizó. Y respecto a la vuelta de los aficionados al Estadio Corona, él opinó, espectacular, es un deporte, sentir el apoyo de nuestra gente es sentir el respaldo, sobre todo a los jugadores, se notó que había una motivación extra, ese empuje de la tribuna hacia adentro que es muy importante, ojalá se mantenga a jugar con gente, afirmó Guillermo Almada. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, darle like al video y comentar allá abajo.